Bueno, gracias a Mario porque nos conocimos en Rosario, yo estaba en unos eventos también en Rosario, creo que me lo recomendó justo una productora del programa de Canal 3 que yo tenía, y la verdad que es un placer y volver, voy a hacer un papel un poco distinto a lo que es caminar y no hablar, en este caso voy a estar más parada y hablar con Mario, así que es distinto, no es la primera vez que lo hago, pero es un trabajo lindo, si me das en lección yo prefiero vender, caminar, actuar, viste, soy como más expuesta en la pasarela, poniendo mi estilo como soy yo, que a la gente le gusta mucho, porque yo no desfilo como normal, yo actúo, yo vendo la prenda de la música que me pongo, interpreto la prenda con la música que yo tenga, viste, no soy capaz de hacer de Tita Merelo, se dice de mí con una boquilla y con los vestidos de flecos y lo bailo directamente sola, eso se llama actuar, pero a eso mucho le gusta a la gente, muchísimo le gusta, pero va a ser un placer estar al lado de Mario, voy a tener confianza en él que me ayuda un poco, en el sentido que no tengo todavía el currículo de las casas que paso y todo, pero para eso está él que las conoce bien y yo voy agregando cosas mutuamente con Mario. En mi agenda, como no sé si escuchaste recién una nota por radio, a mí me encanta la tele, me encantaría cine, porque me gusta mucho jugar con este lamparacita roja que está acá, y entonces cine a mí me da como posibilidades de tener otra parte visual de lo que es una cámara, viste, tengo mucha paciencia, yo por ejemplo tengo que dar un abrazo, un beso, no importa, está una cámara de un costado y está la otra que me está filmando de atrás. Me encantaría, todo el mundo en Buenos Aires me dice, ¿por qué suar no te da un papel de algo? ¿Por qué? Por lo natural que soy, y no es porque me quiera vender de esa manera, es la gente que me dice, porque siempre hay, viste, yo hice mucho teatro, entonces tengo esa capacidad de pronto, veo que el público, uy, esta noche el público es chino, es caponés, no entienden lo que decimos, entonces siempre decíamos algo para que se riera, entonces cuando hacíamos un chiste para rirse, digo, así lo entenderon, no son tan japoneses, pero lo hacemos en el escenario, que la gente que está sentada no sabe de qué hablamos, pero sí estamos hablando de ellas.